En tiempos secos y desaliento tú estás En la soledad y en la tempestad tú estás Atravesando el valle oscuro tú estás Y en todo tiempo, a todas horas tú estás Cuento contigo cuando siento desfallecer Cuento contigo cuando yo no he sido fiel Cuento contigo tú me haces desplandecer Cuento contigo no tengo nada que temer Sé que tu mano estará conmigo Si tengo frío tú eres mi abrigo Tú estás Y si los míos me abandonaran Y si solita yo me quedara Tú estás Sé que tu mano estará conmigo Si tengo frío tú eres mi abrigo Tú estás Y si los míos me abandonaran Y si solita yo me quedara Tú estás Cuento contigo cuando siento desfallecer Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel Cuento contigo tú me haces desplandecer Cuento contigo no tengo nada que temer No tengo nada que temer Cuento contigo no tengo nada que temer Cuento contigo cuando siento desfallecer Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel Cuento contigo yo no tengo nada que temer Cuento contigo no tengo nada que temer Cuento contigo no tengo nada que temer No tengo nada que temer